No sé qué hacer, no sé qué decirte Ya van semanas sin saber Me pregunto cómo estás Si estás triste, ¿dónde estarás? Pero si algún día me extrañas y decides regresar Seré tu héroe Haré lo imposible para ti No quiero perderte Oh, baby, no hay vida ni suerte Si no puedo tenerte Seré tu héroe Solo para ti La noche cae Siento que aún te tengo Después de mis sueños no te vas Duele pensar que lo que vivimos tiene un final Pero si algún día me extrañas y decides regresar Seré tu héroe Haré lo imposible para ti No quiero perderte Oh, baby, no hay vida ni suerte Si no puedo tenerte Seré tu héroe Solo para ti Sin ti no puedo respirar Sin ti no puedo respirar Tú eres quien me hace volar Te tengo que recuperar No quiero rounded No quiero perderte No quiero perderte Por favor, no te vas a vivir Ahora me cae No quiero perderte No quiero perderte Gracias.